bien contento contento y feliz contento y feliz como la lombriz al cien o al millón al millón al millón oye maestro y cuéntanos de qué va a ser tu vídeo del día de hoy pues el vídeo del día de hoy va a ser del sistema huaraca mire hoy no va a haber vídeo de todo esto que voy a utilizar nada de eso va a ver el día de hoy qué crees que creo saber sabías maestro que el canal cumple un año a cumplimos un año ya como 40 como ver nuestro entonces que se va a tratar nuestro vídeo ahorita vas a ver maestro ahorita vas a ver ándale ya te cayó la seco de la chanqueta mira maestro esta vez no te va a regañar a bueno así así cambia la cosa mira mira lo que te mandó a hacer la seco de la chanqueta no nos puso un añote ahí mira nomás un año qué tal cómo lo ves maestro no pues está bien coqueto mire si te pareces igualito y con su vidrio allá retro yo no yo no me parezco no yo estoy guapo agua y a ver di unas palabras de tu público de este año les agradecemos que que gracias a ustedes pues estamos cumpliendo este año si no nos vieran pues yo creo que ya ya nos hubiéramos ido pues sí eso sí festejando el añito oye pues es un año lleno de logros para nosotros tenemos ya la placa de de los 100 mil y pues eso nos motiva a seguir trabajando para llegar al millón vas por la del millón por el millón ahora sí para que yo llegue cuando llegue el millón como te sientes al millón oye maestro y qué crees que creemos el patrón el patrón con qué crees que se puso con que se puso se puso la del pueblo mira nomás ahí está mire cómo ves carnitas eso come no es chicharrón es castacán castacán chicharrita mire pero yo como pollo ahí hay pollo de este lado de veras que tú eres medio sangroma aquí está el pollito bueno pues felicidades maestro el malo el que le echó ahí encima a ver maestro alías que tanto piden por ti unas palabras para el canal hay que diré pues que sigan cumpliendo muchos años más y que sigan suscribiéndose la gente dice que ya salgas más ya pasaron por ahí 23 teléfonos que hable si tu maestro braulio el que hace pachadas hasta abajo del agua en el canal felicidades para el maestro güero para el maestro güero hasta con vela y todo pero acércate para que le soples no le vayas a soplar oye maestro y qué crees que queremos hay una sorpresa más otra sorpresa todavía otra sorpresa más tres sorpresas un carro que no el patrón nomás puso un carro por allá no no el patrón nomás puso chicharrón nomás chicharrón y unos refresquitos sí porque aquí puro sano puro sano puro refresco saludable no maestro fíjate a continuación el primer vídeo que te manda a felicitar quién crees quién es ralú maestro ah no pues vamos a verlo mira córrela maestro güero por el primer año de su canal muchas felicidades qué te pareció maestro no pues agradecemos que nos hayan felicitado los de ralún está oye maestro pero están hasta guadalajara y ahí tenían el pastel y pues que no los manden verdad especial aquí tenemos uno para festejar ellos festejan desde allá nosotros desde aquí está bien oye maestro pues muchas gracias a la luna por ese detallote por motivarnos también por llevar este ayudarnos con sus cerrajes también así es oye maestro y qué crees hay otra sorpresa otra todavía otra a ver ahora aquí ahora ahí va un videíto que te manda a felicitar vitro hola les saluda su amigo fernando 10 director de mercadotecnia de vitro vidrio arquitectónico desde monterrey les mandamos un grandísimo abrazo por cumplir un año con el canal lo que callamos los vidrieros un año de éxitos de mucho aprendizaje de muchas risas de mucha diversión y lo más importante de seguir al mejor canal para vidrio aluminio herrajes aplicaciones en ventana interiorismo y fachadas lo mejor para un año más que sigan los éxitos y como dirá nuestro buen amigo maestro güero listos qué te pareció maestro no lo agradecemos mucho porque también nos motiva a continuar con nuestros vídeos bonitos productos productos y pues hablo muy bonito este cuate y qué crees maestro otro más otra más felicitaciones más felicitaciones este del público no el público no pero el público ahorita aquí en los comentarios va a saber que te va a felicitar pero ahí va ahora un videíto que te manda a felicitar in the room in the room a no pues por la también vamos a verlo también maestro güero qué tal nos enteramos que cumpliste su primer año en el canal muchísimas felicidades como viste maestro también se lo agradecemos mucho por habernos felicitado y también gracias por echarnos muchas porras oye maestro y hasta entonces hasta cuando van a hacer videos toda la vida o que no pues hasta que el público deje de aplaudir aquí seguimos y yo creo que ya hace hambre ya no más están ahí esperando a ver la cara empezamos vente maestro para que le digas a tu público de qué se trata esto también a ver empieza tu maestro y ahorita ahorita vamos por el pastelito no está derritiendo ahorita 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 ya no lo comemos pues aquí agarramos un poquito miren oye mientras porque no vamos a probar ni modo es lo que hay la otra vez comió que tal maestro muy bueno muy bueno como es que te digo que es medio especial va es medio especial el maestro a todos los que nos apoyan muchas gracias y sigan viendo nuestro vídeo sigan compartiéndolo esperemos no caerles mal en muchos años más eso sí para que nos sigan viendo y que te sigan dando tus likes sigan dando likes sigan este promoviendo nuestro canal sigan aprendiendo porque en realidad también es para aprender oye también también deberías de darle las gracias al señor tutu al señor youtube no hay muchas gracias también para youtube que sigue promoviendo nuestro canal te lo agradecemos oye maestro pues entonces este pues a comer a darle porque si no se nos enfría pues sí mira maestro bueno qué bonita plaquita va ahí está tu plaquita de los cien mil este secre de la chancleta haga por favor usted el honor del primer pedazo wow a ver a quién le cortamos no pues el suyo en su área no se vaya a querer llevar todo el pastel no pues aquí lo que equivale a lo que dice el cristalito aquí no se preocupe porque aquí no hay muñequito que salga y que inviten los tamales no esta no es rosca ahí está a ver no estará relleno el pastel de dinero maestro no creo porque el patrón no es tan adivoso no si este pastel te lo dio la secre de la chancleta ah la secre lo trajo si feo son eh entonces puede haberle echado laxante o algo ándale se me hace que rato te vas a sentir mal ahí está ahí está pues bueno maestro no trae nada oculto bueno maestros entonces esto ya está listo eso es todo ahí nos hay los vidrios vámonos a veros a veros no trae nada no trae nada Gracias.